Hoy te vamos a preparar, es decir, a comenzar el diseño, se te va a retirar esa resina que tiene, ¿verdad? Pero no se va a preparar porque los tuyos son viniles, no son coronas, simplemente se va como a moldear, a redondear algunas puntas, ¿ves? Para ya después escanear y mandar ese modelo al laboratorio y que te diseñen tus dientecitos. Ok, y cuando tú escaneas, ¿qué haces? ¿Me pones como una cosa? Es una pistolita digital, todo es digital, que se llama el escáner intraoral, pero después de que te retiren esa resina, pero tú no te vas a ir hoy como desnudita, no, igualita con unos provisionales y a los 5 o 6 días ya viene tu diseño, ya te voy a mostrar. Oye, aquí las cámaras infinidas, ¿de verdad? Bella, pero las cámaras te dan dinero, clientes, tienes que amarlas. Acá, ajá, ¿qué es esto? Este ya es un modelo donde están todos los viniles listos para cementer, lógicamente combinado con unas prótesis flexibles porque tú le vas a dar tiempo a no dañar tus dientes, sino colocarte esa parcial mientras que accedes en los espacios a colocarte unos implantes. Gracias.